¿Algún nayipendejo podría explicarme cuál es la lógica de este gobierno cerote y de ese drogo que tienen por presidente? Ahí sale jactándose de que tiene mil sesenta soldados más que van directamente a la calle a combatir la delincuencia. Digamos que está bien, pero carajo hombre, yo lo que he visto en redes sociales, es un montón de policías quejándose, policías y soldados quejándose porque no tienen, no le dan lo suficiente para comer. Ahí hay videos donde los policías están amontonados durmiendo en el suelo, no tienen, están en una situación pero bien precaria. Y aparte de eso que para el almuerzo, para la comida solo le dan un pan con frijoles o del dinero solo son como cincuenta y tres centavos o uno sesenta y siete por día. Yo no sé cuál es la lógica de este gobierno pendejo que tenemos ahorita en El Salvador. Una de las razones por las que la gente se dedica a acometer a la delincuencia o a hacer transa es porque lo que ganas no te alcanza para comer. Lo que ganas en tu trabajo no te da para casi nada. Y si los policías y los soldados se están quejando que solo un pan con frijoles le están y que están durmiendo en el suelo y que no tienen los utensilios necesarios para poder hacer su trabajo y están poniendo mil sesenta más soldados que van directo a la calle. Puta coma mierda. No sé, pero a mí la lógica me dice que a comer mierda van a ir. A menos que ya esos millones que haya pedido el transero ese de Nayib Bukele se los vaya a dar directamente a los soldados los doscientos dólares.